Estos números forman el código que pone en marcha nuestro moderno sistema de clasificación. Y este código es el código postal, por medio del cual seleccionamos la correspondencia en forma automatizada para encontrar la ruta más rápida hacia su destino. Ayúdenos a servirle mejor. Anote claramente todos los datos del destinatario sin olvidar el código postal. Recuerden, la rapidez tiene un código, el código postal.